Música No me hablas de ser mío, no me hablas ni me has mirado Fueron tres años mi vida, tres años muy lejos de tu corazón Háblame, rompe el silencio, no ve, me estoy muriendo Y quítame este tormento, porque tu silencio ya me dice la tibia ¿Qué cosas que tiene la vida? Ay, qué cosas tener que llorar ¿Qué cosas que tiene el destino? Será mi camino a sufrir y penar Pero deja que nueces tus labios en un solo momento Y después me voy Y quítame este tormento, porque tu silencio ya me dice adiós Aún tengo fuego en los labios del beso de despedida ¿Cómo pensar que mentirías si tus ojos negros lloraban por mí? Áblame, rompe el silencio, no ve, me estoy muriendo Y quítame este tormento, porque tu silencio ya me dice adiós ¿Qué cosas que tiene la vida? Ay, qué cosas tener que llorar ¿Qué cosas que tiene el destino? Será mi camino a sufrir y penar Pero deja que nueces tus labios en un solo momento Y después me voy Y quítame este tormento, porque tu silencio ya me dice adiós Y quítame este tormento, porque tu silencio ya me dice adiós